Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Todos sabemos aquí en Nicaragua que la fase armada del golpe que desató Estados Unidos fue parcialmente financiada por los magnates, por los Ramiro Ortiz, por los Carlos Pelas, por los Zamora, por Tano Baltodano, por Piero Cohen. A través de este propagandista llamado William Grigsby, Daniel Ortega ha enviado mensajes amenazantes a los grandes empresarios de Nicaragua. Pronto la guillotina apuntaría contra ellos por romper la alianza corporativista que mantuvieron durante 10 años con el caudillo rojo y negro, por atreverse a cuestionar la masacre desatada contra la ciudadanía que salió a protestar y por apoyar las movilizaciones cívicas más grandes que ha enfrentado la tiranía sandinista en su historia. Toda esta pandilla financió compra de armas, sostenimiento de los tranques, campaña de desinformación y de calumnia y se salvaron, hermano. En esa peinada que hizo el presidente Ortega de los principales cabecillas de la fase armada del golpe somocista, los dejó indemnes, los magnates y tan. Algunos de sus ejecutores, sí, los mandaron a su patria, como a Gary, como el otro, Rivas, el que destruyó el nuevo diario. Además, ese tenía armas en su casa. Pero a los magnates no los tocaron. En medio de una nueva oleada de confiscaciones, denominada por algunos como la reedición de la piñata de los 80, el primero en caer fue Piero Cohen Ubilla, presidente del grupo Cohen. Cohen, uno de los más grandes empresarios de Nicaragua, fue sometido a un juicio exprés en ausencia desde marzo de 2023, pero fue hasta el 23 de junio que el empresario se dio cuenta que la dictadura había ordenado arrebatarle más de 50 propiedades, en las que él o su esposa Jaffa Cohen figuraban como dueños. Grupos de policías fueron enviados a tomarse por la fuerza las propiedades. Además, la justicia de Ortega lo declaró culpable de traición a la patria y lo despojó de su nacionalidad. La orientación fue arrebatarle todos los bienes inmuebles y las acciones de las sociedades en las que Cohen tenía participación. Aprovechando el control que tiene sobre todos los entes públicos del país, Ortega se adueñó de esas propiedades, orientando al registro público quitárselas de forma expedita desde abril. El empresario y su esposa se encuentran desde mediados de 2021 fuera de Nicaragua. Piero Cohen Uvilla también es el propietario de la empresa de remesas Western Union en el país. En un comunicado firmado por el propio Cohen y divulgado en sus redes sociales, afirma que nunca recibió notificación sobre la existencia de algún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República que motive esta confiscación. Además, dice que no existe ningún delito del cual se le pueda acusar. Mucho menos alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense, declara. Estas confiscaciones han encendido las alarmas en Nicaragua. Empresarios temen ser los siguientes y esta acción, prohibida por la constitución política, marca un precedente nefasto para los inversores extranjeros, quienes tendrán que pensarla dos veces antes de poner su capital en este país, donde reina la impunidad y donde todo el Estado se encuentra listo para ejecutar las órdenes que dicte Ortega o su mujer. Hola, soy Álvaro Navarro. Hoy, en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Piero Cohen, el primer gran empresario nicaragüense al que Daniel Ortega le roba sus propiedades. Marlin Balmaceda con los detalles sobre esta confiscación y el peligro que corren los dueños del gran capital en Nicaragua. Empezó con las confiscaciones a medios de comunicación. Los antimotines quieren entrar a 100% noticias. 100% noticias está siendo prácticamente rodeado, asaltado. Luego, siguió con el robo de más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro. Lo más cerca que había estado de los empresarios fue la confiscación de una propiedad a la familia de Michael Healy, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y excarcelado político desterrado. Pero Daniel Ortega decidió subir la parada. Un mes atrás, su propagandista, William Grisby, se encargó de iniciar con las amenazas, desafiar y sacar, según él, los trapitos sucios a los grandes empresarios, entre ellos, los Pelas, los Ortiz, los Zamora y a Piero Cohen Uvilla, quien se convierte en el primero de ese grupo al que el régimen ordenó arrebatarle sus propiedades. A los dueños del gran capital, la dictadura los acusa de entregar dinero a organizaciones para la supuesta compra de armas en 2018, que servirían para ejecutar lo que Ortega y su dictadura se empecinan en llamar un golpe de Estado. Estos delincuentes de saco y corbata quedaron indemnes, impunes. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor me capacitaron y están ahora como la avestruz. Operación Cusucu, le decíamos nosotros, me acuerdo, en los años 80. No, ¿qué va a ser? La dictadura señala que el Estado y la sociedad nicaragüense son víctimas de Cohen Uvilla, a quien desde marzo de 2023 le montaron un proceso judicial del cual jamás le notificaron y del que se enteró hasta el 23 de junio, tras publicarse la acusación formal en su contra, medida que es vista como revanchismo político, ya que el empresario cuestionó el actuar del régimen en el marco de las protestas sociales de 2018 y pidió cambios más profundos. Inclusive, se unió a la rebelión popular y con bandera de Nicaragua en mano, coreó una de las consignas más populares de ese año, Pueblo Únete. Estamos viendo al empresario Piero Cohen. Yo estoy aquí con mi familia apoyándolos a ustedes, nada más vine a saludar, porque yo también siento lo que ustedes sienten. Por eso le decimos que por favor se pronuncie como empresa privada. Piero Cohen es uno de los principales empresarios del país. El grupo Cohen tiene presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y México, lo que lo convierte en una de las corporaciones con mayor peso en Centroamérica. El ex precandidato presidencial y expresidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Juan Sebastián Chamorro, ve en esa confiscación un peligroso precedente para los otros grandes empresarios y para los inversionistas. Esta es una arremetida contra el sector privado como parte del proyecto absolutista de poder total que Ortega quiere imponer en Nicaragua. El sector privado es el principal empleador de la economía nicaragüense. Más del 85% de la economía la mueve el sector privado, siendo estas pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta arremetida contra Piero Cohen tiene implicaciones políticas por el involucramiento de Piero en el 2018, pero también hay que marcarlo dentro de una estrategia más amplia de acoso a los empresarios, al sector privado, porque el sector privado, al ser el principal empleador, como he dicho, tiene poder económico y Ortega quiere eliminar cualquier tipo de sombra de poder que lo amenace. Y por lo tanto es parte de un plan orquestado por Ortega para ir acabando con ese poder. Yo me imagino que pueden venir otras acciones contra otros empresarios. Estas confiscaciones son totalmente ilegales y están hechas, obviamente, con la intención de intimidar. Esto va a tener un efecto sobre la economía, van a tener reducciones de las inversiones y va a significar más desempleo y pobreza para el país. El economista y exdiputado Enrique Sáenz plantea una lectura en dos vías, la confiscación a Piero Cohen, que apunta a que tanto Daniel Ortega y Rosario Murillo operan bajo un estado mafioso en el que ellos mueven los hilos a su favor. La primera clave es que en Nicaragua, tristemente, tenemos un estado mafioso, una mafia que controla todos los espacios públicos, todas las instituciones, para robar, para robar abiertamente o encubiertamente, utilizando los más variados métodos, pero principalmente métodos mafiosos. Y la segunda clave es que son capaces de cualquier cosa. Cualquier cosa se puede esperar de parte de esta mafia en el poder. En ese contexto hay que ubicar esta acción en contra de este empresario y otras acciones en contra de nicaragüenses. Lo segundo que habría que señalar es que ya el tema de las confiscaciones fue adoptado como una política oficial de castigo, pero también de robo. En un primer momento fueron actos aislados, actos encubiertos, ahora ya de manera desembozada. Según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua, el país cerró 2022 con 1.842.3 millones de dólares en concepto de inversión extranjera directa, lo que el oficialismo vende como un logro, ya que en comparación con 2021 representó un 25.3% más. Pero esas cifras podrían estar trastocadas desde la perspectiva de Sáenz, porque ese supuesto crecimiento se contradice con el clima de inseguridad y la creciente migración que experimenta el país desde 2018. Una economía sana, robusta y dinámica genera inversiones y los registros del Banco Central revelan que las inversiones públicas han decaído y que las inversiones privadas tienen un comportamiento pasmado. Una economía robusta genera empleo, empleo fijo, empleo formal, empleo remunerado y esta economía, a base de estas estadísticas, lo que genera es bajos salarios y desempleo. Una economía robusta mantiene a la gente dentro de su país, a las empresas y empresarios en sus actividades económicas y a los trabajadores en sus centros de empleo. La política impuesta por la dictadura lo que está haciendo es provocando la mayor tragedia social de nuestra historia. Que aproximadamente el 9% de la población nicaragüense se haya visto obligada a buscar la vida fuera de la frontera es la mayor tragedia social de nuestra historia y es resultado del fracaso económico y social de la dictadura. Pausa y al regresar abordamos las implicaciones a futuro que podrían traer esas confiscaciones en la economía nicaragüense. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Les perdonaron la vida porque había suficiente documentación y pruebas de lo que ellos hicieron en la fase militar de golpes. Con el retorno de Ortega al poder en 2007, la empresa privada y el régimen fortalecieron sus vínculos al punto de mantener por 11 años un modelo que bautizaron de diálogo y consenso, que dieron pie a reformas constitucionales bajo el silencio del gran capital. Pero la revuelta social de abril de 2018 fue el punto de inflexión que llevó a la ruptura de ese maridasco. Esa arremetida llevó a prisión a cuatro directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada. Y en marzo de ese año, el Ministerio de Gobernación arrebató la personalidad jurídica a la patronal y a sus 18 cámaras. La nueva carta de Ortega y Murillo contra los empresarios es la confiscación, lo que a corto plazo podría reflejarse en un golpe a la economía del país. Es una muestra más de la arbitrariedad y el irrespeto a los derechos de propiedad de libre empresa que Ortega ha implementado desde el inicio de su dictadura. Mi solidaridad con Piero, con Jefa y su familia. Este despojo es una clarísima señal negativa para la economía del país. La familia Cohen tiene inversiones que van desde la agricultura, zonas francas, industrias, transferencias de remesas. Es un grupo económico con una vasta inversión en Nicaragua y Centroamérica. Los inversionistas centroamericanos e internacionales fuera de la región seguramente están viendo esto con una enorme preocupación y eso traerá naturalmente una disminución en las ya mermadas inversiones extranjeras que raramente entran al país. La señal es inequívoca. Esta es una señal directa al sector empresarial de que Ortega va con todas las intenciones de confiscar lo que se le antoja. Un inversionista serio no va a arriesgar mil dólares, un millón de dólares o 50 millones de dólares en un país que no respeta la constitución, no respeta las leyes, no respeta los derechos, no respeta la propiedad privada y en consecuencia tampoco la actividad económica privada. Lo que hace es agravar las condiciones para el sector empresarial y agravar las condiciones para las familias nicaragüenses. Por otro lado, el abogado Gonzalo Carrión explica que las confiscaciones son ilegales y están prohibidas por la Constitución Política de Nicaragua. El depojo de bienes, o visto como la confiscación, está expresamente prohibida por nuestra Constitución. Ese acto del Estado arbitrario absolutamente, por supuesto sin ninguna motivación, más que la motivación política, comienza a partir ya del año 2018 con el depojo de la personalidad jurídica de varias asociaciones en las que estaba incluido el CENI y otras organizaciones y mediante acto arbitrario de cancelación de personalidad jurídica se sumó en simultáneo el asalto a los bienes también, manos militares. Entonces, la confiscación ha sido también como un instrumento de la represión, como un arma de ese estado de terror que impera en Nicaragua y que se mantiene de forma sistemática en más de cinco años y que últimamente le ha adicionado, ese estado de terror le ha adicionado destierro con depojo nacionalidad y confiscación, pero que, repito, la confiscación ya venía dándose desde el momento del cierre y probablemente hay confiscaciones individuales de personas, familias que se mantienen en el silencio, en el anonimato, por el temor fundado desde ese estado de terror y las conocidas como las recientes, al empresariado, a unos empresarios, y de tal manera que la confiscación, igual que la represión, ha sido todos los niveles, ¿verdad? Se está confiscando bienes también de la Iglesia Católica para oprimir el derecho a la libertad religiosa con el asalto también. Entonces, la confiscación es depojo generalizado de bienes y derechos y de lo que no hay sectores, territorios, tamaños, nada que esté exento precisamente del peligro que representa el proyecto de maldad de la dictadura de Ortega Murillo. Ahora queda pendiente saber si este inicio de la cadena de persecución contra el gran capital tocará a nuevos empresarios y si en la fila estarán los ya anunciados por el propagandista Grisby, Pelas y Ortiz, los que han optado por mantener un silencio sepulcral frente a todas las arremetidas que ha ejecutado su ex socio dictador contra sus representantes. Entonces, Ramiro Ortiz, el dueño del Banco de la Producción del Banpro y Carlos Pelas, estos dos financian esta plataforma de Estados Unidos. El año pasado entregaron entre 50 mil y 99 mil dólares Ramiro Ortiz y Carlos Pelas. Ellos saben a quién se la están dando. Ellos saben cuál es el propósito de esa plataforma en cuanto a Nicaragua. Y a sabiendas de eso, están financiando. ¿Qué quieren hacer entonces? Están provocando, ¿me entiendes? O sea, que no han escarmentado. Eso significa, no escarmentaron. Ellos siguen en su bonda que hay que votar a Daniel Ortega. Entonces, cuando les caiga la teja, van a decir qué barbaridad. ¡Qué horrible! Mira cómo me trata Daniel Ortega. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com diagonal donar. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!